Hola a todos, yo soy Rafael Antonio y este es mi canal de YouTube, Rafael Makeup Artists. El video de hoy va a ser para mostrarles lo que hay dentro de la caja de los Top 30 de NYX Face Award 2017. Como saben, estoy concurseando y entré al Top 30. Les voy a mostrar la caja, no la he abierto, voy a abrirla y voy a ver las cosas junto con ustedes. Y vamos a ver qué tal. Aquí está la caja. Vamos a abrirla, a ver qué tal. Vamos a abrirla, a ver qué tal. Con ratos, con labial. Hay tantas cosas, tantas. No sé ni por dónde empezar. Y esto es una caja de rica. Me encanta. Vamos a ver qué más hay aquí. Para poner la brocha, no es muy amos. Miren qué bello. Miren qué bello. Que bello. Y ya está ponemos mi pelo. Me también cortamos esta caja de rica. ¡Suscríbete al canal! 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 Una de las cosas más importantes en todo maquillaje ¡Suscríbete al canal! 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 Finishing Powder y pintura de bodypainting blanca. Un labial. Lo voy a abrir. Un labial. Un labial. Un labial. ¡Venga! ¡Venga! Espectacular Un primer Esto es muy importante Antes de cada maquillaje Voy a aplicar some primer Tenemos aquí blush Un poquito blush O sea Sombras y sombras Y sombras Y sombras Y sombras Y sombras Y eso fue todo Había muchas más cosas Pero no se las enseñe todas Voy a subir una foto Donde tenga todos los productos Para que vean todo lo que nos han dado Estoy sumamente agradecido Con Mix Y esta oportunidad que nos ha dado a mi Y a mis 29 compañeros Les exhorto a que el año que viene participen Es una buena oportunidad Y una plataforma excelente Para exponer tu arte Esto Pero de ahora en adelante La competencia se va a regir a base de votos Así que Así que Me dedico En Facebook En Facebook A las instrucciones Para que puedan votar por mi O por los demás compañeros Pueden seguirme en mis redes sociales En Facebook Instagram Y pueden estar pendientes Aquí a mi canal de Youtube Para más videos De maquillajes Y más sobre la competencia El resto que nos toca esta semana Es Paranormal Activity Así que Así que Pendientes para que vean lo que yo Y todos mis compañeros Vamos a traer Estas propuestas diferentes Y aterradoras Para todos ustedes Recuerden que contamos con su voto En las instrucciones Que van a poner Nick's Face Award Puerto Rico Muchas gracias Y hasta la próxima Bye Paranormal Activity En Instagram Gracias por ver el video.